Buenas noches compañeros, primero el saludo agradecido a todos los compañeros y compañeras que después de la jornada de labor están haciéndonos el aguante y se van a quedar a compartir hasta una cumbia, así que es nuestro agradecimiento. La verdad es que sentirnos compartiendo esta presentación de la lista y siendo candidato al secretario o al secretariado de la CTA nacional, para nosotros como trabajadores autogestionados es realmente un orgullo que es difícil de explicar, porque hemos estado sin saber para qué lado agarrar hasta que nuestra central nos cobijó, nos abrió las puertas, nos hizo parte y estamos construyendo CTA desde ese entonces, llevamos 10 años consecutivos todos los días construyendo nuestra central y hoy poder estar formando parte del secretariado general es un verdadero orgullo. Yo sé que decía por ahí Carlitos Chile explicando muy muy bien explicado los problemas que causan nuestra CTA al poder y sabemos lo que piensa el poder y también Tomada ahora está impugnando nuestra elección, por un lado no nos reconoce y por otro lado impugna las elecciones. La verdad es que no me importa tanto en lo personal lo que piensa el poder, realmente me importa lo que piensan los pibes en los barrios, realmente me importa lo que piensa el obrero que a fin de mes no llega con el salario, con el mísero salario que cobran, me importa lo que piensan los jubilados que a veces dependen de tener un hijo para tener los remedios y la comida y la alimentación que necesitan los jubilados, eso es lo que no importa y como también le importa el poder dividirnos, creo que este 29 no va a ser un 29 más. Estamos conmemorando el 29 de mayo en Cordobazo cuando un grupo de dirigentes se hizo cargo de la demanda y enfrentó en las calles, poniendo su vida, sangre, persecuciones, desapariciones. Después de este 29 de mayo creo que nosotros reafirmamos ese compromiso militante, nosotros venimos a comprometernos en seguir construyendo central, en empezar a recorrer barrio por barrio, fábrica por fábrica, para crear en serio, para construir en serio esa central de millones que sea capaz de cambiar este modelo injusto. No puede ser que sigamos soñando sin alcanzar el sueño de quienes dieron su vida por ese sueño, quienes acompañan la construcción de esta central son un verdadero orgullo para quienes habla, porque tienen la reserva moral y la ética que muchísima dirigencia política ha perdido, porque en esta central está el compromiso de cambiar en serio la historia y nosotros sí creemos que otro mundo es posible, por eso nos juntamos, por eso el 29 vamos a ir todos juntos, por eso tenemos la obligación de abandonar las mezquindades personales, para dividirnos, que nos dividen y hacerles el juego al poder, de una vez por todas, si realmente queremos a los trabajadores, si realmente queremos a los pibes, si realmente queremos a los viejos, votemos la lista 1 Germán Ardala y construyemos la central de millones que todos van a ir a construir. Muchas gracias compañeros. ¡Qué bueno!